Vale, entonces dime a ver si esta del cruce Mentira, no va a estar del cruce Esa... No, pillamos una... Esta, 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 aquí hay Esa que no, la que tú dices La que tú dices del cruce, te lo digo ahora No, no, el cruce no es ninguna, el cruce no es ninguna No, esa cruce sí la hemos pillado, ¿no? La de las caravanas Sí, pero ahí donde vamos ahora no, ¿no? No Vale Aquí A ver, espérate, espérate, vete al barco, vete al barco Teis, estaba en la hélice del barco Vale, voy Este de aquí más adelante Sí Está de acuerdo bien Mira, la veo desde aquí ya y todo ¡La cojo! Mira, estaba en la hélice del... Ahí, este la veo Míralo, mírala Número 71 Ya, ¿eh? Sí, vamos Vale Ahora vayamos directamente Aquí, este punto de aquí Porque hay uno Luego subiremos para arriba Y subiremos a otra más de arriba Si pillaremos tres, haz de por ahí Esas cuatro Yo ya llevo subiendo escalera Subiendo escala, no escalera Escala Espérate, esta estaba creo en una torre de estas, creo No No, 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 no Tengo dudas, ¿eh? Yo también tengo mis dudas, ¿eh? A dudar, coger la más... Melunuda A ver... No, aquí no va a estar A mí no me suena A mí no me suena, a mí me suena que estaba en una torre y nos tocó las narices, ¿eh? Me parece, sí, es esta de aquí, creo Mira bien el mapa Mira bien la foto Porque aquí arriba no nos va a estar, eso te lo digo yo No, Ray, esa está en esa torre Está en esa torre Seguramente podemos saltar desde... No, no, no No, no podemos Eh, podemos hacer la de entrar con el helicóptero y... Cagando hostia, ¿sabes? Ir a muerte, ¿no? O... Podemos entrar directamente... ¿Por qué se puede? No, no, el helicóptero, ¿veis? Vale Tenemos de todas formas el helipuerto aquí ¿Sabes? El trego, el apuerto del trego Dale Vale, intenta aterrizar cerca de la esta O sea, ni te pases Sí, sí, lo más es lo placer que es posible Oh, perfecto Perfecto Mi estrella es de puta madre Ah, ahora sí Hijo de puta madre, va uno A mí no me han puesto estrellas, ¿eh? Todavía No, es que yo... Si entras un poco más te pone A mí sí A mí no me han puesto estrellas todavía Ojo, ojo, ojo piejosos Sí, mira, aquí está Está aquí, ahí en la mesa Vale, Dave, tengo un plan Primero entro yo, arranco... Bueno, salgo yo Arranco el helicóptero Y... Pero tú, sigue bajando, sigue bajando Sigue bajando Yo te aviso, ¿eh? ¡Vale, córrete! ¡Es que me han puesto estrellas! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arreale, arreale, arreale! ¡Arreale! ¡Arreale! ¡Oh! Sigue, 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 sigue La romana, la romana ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Vale, ya hemos ido a este Vete al helicóptero, vete al helicóptero Vale, aquí hay... Le corto, le corto, le corto Uno, vale ¿Sabes qué vamos a hacer? Teis primero Vamos a... Ah, no, ya está Si ha llamado al helicóptero, ya está Sí Vamos a pillar esta de aquí ¿Vale? Sí, la de la torre de control Ya que estamos ¡Hasta luego! Pillamos ese helicóptero ¡Holy! ¡Holy! Bueno... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! Ahí, perfecto ¡Vamos, te has sufrido! Es que se ha ido para adelante Solo en la mierda del helicóptero No lo entiendo Lo sabía El último momento, premio Bueno, al final Le has conseguido un premio ¿Sabes? Sí Efectivamente, aquí está Capitán Pesca Novato Vale, veis pillando el helicóptero Y yo ahora voy No Mira, soy de un frog Mejor Vamos, que os tiene dado ¡Vamos! Las figuras de tu personaje son más fáciles Vale, hay una más arriba Esta de aquí, que creo que está incluso en una tienda ¿Qué dijiste? Las figuras tuyas es más rápido de encontrar Vale, Taze Y luego, después de esta, iremos a... Sí, si no veis mal, luego iremos aquí Sí, ahí está Está aquí Ahí voy La waifu, ahí al fondo La veo, la veo, la veo La warra ¿Qué coño? Sí, se me ha ido todo el punto Ahí Sí, ya sé dónde lo dejaste Y luego dejaremos toda esa parte de ahí Y nos iremos directamente... Me pone que es aquí La próxima más o menos por aquí Es decir, que hay que atravesar el túnel ¿Y esta dónde está? Tú baja Si esta me la vuelo, que yo sé dónde está ¡Hostia! Me baja bien realmente Dejada, que veo Eh, dentro Esto Puede ser Mira por ahí Si no está por aquí, en el embarcadero Si no está ahí, ahí está en el embarcadero Eso te lo digo yo Bien, puede ser Vayamos a buscarla Tú mira Mira por aquí Tú mira todo el sitio por aquí Yo voy a mirar en el embarcadero Madre mía ¿Qué? Ahí está ¿Dónde? No, no, es mentira Cabrón Aquí, 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 aquí Aquí no está A ver, ¿dónde está? Cago en ti No, aquí no está Ya me veo Ah, Ray, aquí Dame, vente Ven, 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 ven En una rueda Aquí no rueda tú El mono tú El mono Pogo El Pogo Aquí, en la rueda Ahí Tiene esa rueda No, el Pogo Pogo, cochino Subir el nivel Y todo, ¿sabes? Yo creo que estaba ahí En el Esta que hemos Que he puesto La marca Yo creo que estaba ahí Dentro del túnel O sea Sí Cerca del túnel Vamos a ver Si encontramos un coche O sea Sigue, sigue, sigue Sí, sí, sí Te digo Luego atravesamos Mira Coge tú Vas tú en coche Espérate Vamos a parar Coges tú un coche Yo voy al otro lado Del túnel Ahí, ahí, ahí Ese, ese Ese me gusta Hijo de arra Bueno Ese aún me gusta más ¿Sabes? Pero bueno Que necesitamos uno de dos Vale Yo voy a la puerta Y te apaguen Toda la puerta O a tres Ponga un joven ahí Que se ha cabreado Me han dicho Que se ha cabreado El tío Por lo cual el coche Pero me han dicho Que a patita A casa Vale Te puedo decir Yo por si hay algo Por aquí arriba No, te disuda el coche Sí, no Pero me refiero Que Pues aquí en elante Aquí en elante Ya en el coche Que sube Que baje Que baja el coche Que sube Ah, bájalo Venga Aterrizada Ya llega hasta P ¿Este aquí? A ver, a ver Teis ¿Por qué no vienes aquí? Y así De paso ¿Sabes? Vamos con el coche Dentro Lo cogemos Y salimos Por el mismo sitio En vez de ir para allá Lo cojo la figurita Y luego tienes que venir Otra vez para acá, ¿no? Estoy yendo ya por aquí O sea Estoy por yendo por mitad De todo ello Bueno, pues nada Vale, pues nada Ahora vienes hasta aquí Con el coche Porque yo ya lo tengo Mira que ha sido cabezón, ¿eh? Bueno Justo cuando lo conquiste Estabas ahí Te voy a dejar Y ahora Pues el helicóptero Pues ahí a mitad, ¿no? A lo mejor desaparece Voy a dejar el coche Más o menos aquí Vale Ahora Vamos a ir Tal que ¿Dónde puñetas es? ¿Qué es? Justamente aquí Puede ser ¿Dónde los locos? Creo que sí ¿Qué es donde los locos? Teis ¿Dónde? ¿Tú dices? ¿Dónde los locos? En la antena En la antena Sí, sí Me suena que sí Sí, sí, sí En la antena te digo yo A un sitio cómodo Aterrizar, aterrizar, aterrizar A un sitio cómodo para aterrizar Perfecto Perfecto Ahí Me sirve Debe estar un poco cuidado con las apas ¿Dónde los locos? O sea Acabó en todo Sí, sí Un poco accidentado la mierda esta Tú, el camino este Sí Pues creo que nos vamos a confundir Aquí no hay nada ¿Seguro? No sé si No veo nada No veo nada distinto ¿Y por aquí atrás nada tampoco? Qué asco Pues nada Ahora hay que acercarse un poco a Hay que ir a tiros ¿Acercas tú el helicóptero o lo acerco yo? Acerco tú Yo me lío de tiros con estos A ver Hostia Hostia Pero qué coño Pero qué caída Pero what? Cuidado que mata las caídas Sí, sí, sí Me acabas de decir que acordar Joder Es un puta madre O sea Me he caído súper estúpidamente Venga, vamos Eh, me han pegado un tirillo Están ya cabreados Sí, ya se ve Ahí me ha dado un tirillo también Sí, ya se ve con la poli también, loco Agüento, macho Vamos a terminarlos tú Tirillos, tirillos Ya está Vale, ya está Eh, vale Llamo a Lester Llamo a Lester, llamo a Lester, llamo a Lester Lester Eh, no Yo voy a mirar aquí En la torre esta En la torre de agua What the fuck Se ha tirado un tío desde arriba del todo Qué cojones Me suena que estaba en una casa Me suena que estaba en una casa Yo voy a mirar por aquí No No Sí Puede sonarte y puede ser que sea verdad Me suena, ¿sabes? Y puede ser que no, ¿sabes? La poli, tío La poli Y los payasos estos, tío La poli y los payasos estos, tío Eh Eh Ala, ala, ala Ya han aparecido todos los tontos aquí Ya han aparecido los tontos Han aparecido ahí los tontos, tú Es que, macho O sea, la poli nos lía, tío, con ellos Es lo que me parece absurdo Ah, bien ¿Cómo que los pagarán? Yo qué sé Oye, había aquí una cueva Puede ser que estuviese en la cueva Eh, puede ser Puede ser, puede ser, eh Mira, mira, mira Me suena que, ¿sabes? Sí Voy a buscar el helicóptero ¿Y dónde estaba la cueva? Aquí Eh, te digo yo Aquí, aquí, aquí La tengo en mis narices ¿La tienes? En mis narices La figurita también Vamos Voy, voy, voy Vengo con el helicóptero Vente para acá, vente para acá Putos Rogaditos de los cojones Vale Ahora había una Que estaba Tal que aquí Iremos luego a la isla Vale No te No pegue el salto No pegue el salto Olvídate A ver cuando tendría, eh Bueno Cuidado, cuidado, cuidado Bien, primero iríamos a la isla Luego esta como la tengo señalada ¿A dónde va? ¿A dónde va? Para la isla Para la isla Para la isla Deja de saber señalada ahí Vamos para la isla Esta que son Esta de aquí Ya tenemos No lejos Pero Si es que O sea El otro la dejamos ahí Esta si no hay mal Estaba en la caseta ¿No? Sí Si fuera a matarte Te pego O sea, te pego Como te tenga vida La veo No La veo La veo, la veo La veo Subite Nivel 36 Llevamos Ah Llevamos Venga Directamente para el puntillo Ese que está ahí Ok Que es en el aserradero Si no voy mal ¿No? Eso es el aserradero Vale Ray, una pregunta Bien Eh La La Que te mandó ese mensaje De lo de Que pusiste en la comunidad Que Por estas cosas Temo por mi vida ¿Cómo se llamaba? ¿Lo qué? La persona que te puso En comunidad Que habías puesto una foto De que Por estas cosas Temo por mi vida No sé No sé quién es realmente ¿Cómo se llamaba? ¿Es aquí? Sí Está por aquí Realmente No lo sé Porque realmente No puedo ver Ahora mi canal Te lo miro yo Un segundo Un segundo Te lo confirmo yo Eh Mire tú esto Familia creo Está aquí Vale Porque me ha hablado A mí también Sí No 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 Está aquí Sube Venga Familia Familia es amor Bueno Tira algo así Está ahí Aquí Un tostío Cuando se me desaparecen O sea Me toca un poco La moral Vale Un saludo a todos Chavales Árale Aunque no sé Si directamente Al monte Chilean Pero tenemos más pegado Y luego llevamos Por todas las filas De ahí Ah al monte Me he puñado el agua Me he llamado el agua Soy una chica Que es de Joder Al monte Al monte Al monte Al monte Chichi 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 ¿Sabes que Realmente Esa palabra Que acabo de decir Significa La parte Sí De la chica ¿No? Eh A ver Rey Y a la vez Es la mujer de Goku Ya lo sé Hayas despertido El Akira Tochiyama Si no Si no Estará El nuevo DLC Tatillo y voladores ¿No? Teí Cierto Cierto Cuidado 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 Posiblemente Creo que estaba así Aquí dentro ¿No? Puede ser O aquí fuera No A ver Teis Está aquí dentro Hombre Papá no Verlo Encima es un Bueno sí Ha empujado Uy El DLC Patatas Tú Madre mía Ahí tengo yo Mi mansión Junto Con el de policías Nos faltan 20 Veinte Venga va Vamos aquí Para abajo Derrapando Derrapando Ruedas Sobre todo Ruedas Claro Madre mía Tú Me te dejan Todavía Hacer la encuesta ¿Eh? Me te dejan Hacer la encuesta Todavía Esos son los mil Subs ¿Eh? Esos son los mil Suscriptores Pues muy divertido La verdad No hay que Que te diga ¿Dónde está? Aquí En el pie Del deñador Del deñador Yo Yo Leñador 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 Que le voy a pegar yo Deleñador Yo A ver La siguiente Yo diría Que está Tal Que yo diría Que Ah Ahí Y luego Hay otra Tal Que hay Vale Vale Iremos Bajando Sí 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 Ya Ahí Ya Bueno Aquí Sí Sí Por aquí No sé por dónde Exclusivamente Si aterrizas Podemos buscarla Ah Tropiezos Ahí va Tropiezos Siempre tropiezos No sé Me he quedado con la mochila Aquí Aquí ¿En serio? El montón de caca Que no se ve No se ve ni nada Poquito Ahí Te acuerda ¿Te acuerdas la que nos costó El otro montón de caca Esa ya Esa ya Esa ya Es una asquerosidad Uff Vale Teis Sigue La autopista Y dirígete Tal que porque Sí Aquí Yo diría que Por aquí Más que nada A ver Por aquí Por aquí Por aquí Ahí Sí Según la foto La foto Sí Bueno Un segundo Un segundo ¿Estás seguro? Sí Teis A ver Pon en Google La foto Igual que de ayer Entren tú Téese trenes tú Téese trenes Robando a policías Montados en En autobuses En mansiones Pues mansiones también También conocido Vaya mentira Que nos contó Aquel Cuento a la gente Oye La mochila El bocadillo Este que llevo Total ¿Sabes? Lo mejor que hay Sí Me acuerdo Donde estaba Esta Mira Estaba en un edificio Que estaba medio Que se Se abría Que se veía Una ventana abierta No sé qué Esta Vente Vente Voy a coger el helicóptero Yo sé dónde es Vente 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 ¿Dónde es eso? Está por aquí Vente Vente No ahí no es Si no es Es otro más atrás Vente Igualmente llego Bueno Está Está del otro lado De aquí De la fábrica Para allá La dirección de para allá ¿No? Aquí Tal que No es mucho más Ray sube Para eso tardas mucho Sube porque está Un poco En donde se fue Cacar a Jesús Sube Lo raro Es que no esté ahí En la de esto De chicken Una gallina Es por ahí Al raro Ahí está Aquí Ahí justo Podemos Aterrizar El helicóptero Aquí Una Aquí No te he echado Quizá No le he echado Uy Uy No saltes No saltes Teis No saltes No 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 Es que según El esto Estaba No En serio Me confundí Yo que no estaba En esta calle Es que según La foto No es aquí Es allí Más para allá ¿Sabes? Más para allá O sea Donde ya hemos Aterrizado Joder Que ahora Bueno Te la Ahí justo Vamos Aterrizar Joder Tenía un cosquillo Teis Aterrizar Aterrizar Olía bien Pasa Un macho O sea Según esto Vale Es girando la curva De la muerte Aquí Ahí Teis Por ahí Tienes Baja 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 Tú baja Madre mía Estoy viendo Desde aquí Hijo de Gran puta Mira Pues Es tu figurita Sí El capítulo Bueno Esto lo llevamos Así La gente Oye Oye Esto Que haga Es a mi Personaje Vale A ver El siguiente Está tal que Porque sí Porque lo digo yo Está aquí Esto Esto estaba antes Creo que sí Esta mierda ¿O qué? Esto estaba ya antes No Esto Creo Posiblemente No sé No tengo ni idea Preguntaremos Saludos Saludos Jaja En 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 Saludos Joder Tenía que decirlo Si no tenía que decirlo No podía decirlo Reventabas Venga Jarente 14 Enhorabuena Me interesa mucho El bunker ahora A mí también Vale Para 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 En En el tubo Dentro del tubo Dentro del tubo Ahí Lo estoy viendo Plancha 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 Nada Mía El túnel de la muerte Tú Túnel de la muerte Me interesa algo Oye Porque tengo el puto Me cago En mi persona Que no sé qué hace Y el mío también Es gilipollas No sé para qué va Para allá Tú tío Cómo está en su normal Ahora Tres vueltas Tú Lo raro Es que no haya ninguna En esas Tres o cuatro islas Que hay por ahí Partidas Tú Esas Las canarias Esas Sí 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 Vale Aquí De igual que hay una Ya te digo yo Aquí había una ¿No? Es que me agüe O sea Mira la foto Pero yo creo que sí Sí, sí Por aquí pone que hay una Y la estoy viendo De hecho Es poco Poco cabrón Mierda, a ver Coño Quieres cogerla Vale Conduce tú Teis Porque ahora vamos a ir Justamente Tal que Porque sí Porque lo digo yo Aquí Vale Va para allá Y rodaremos Toda la costa Vale No, mentira No, porque si era un engorro Y para arriba y para abajo Así que Después de esta Iremos a Gran Grapeset Vale Iremos a Grapeset Sí, sí Grapeset Grapeset Iremos a Casposo Iremos al Casposo Sube, súbete y sube No, ya sé ¿Dónde está la decisión? Tuve que vaga Que tuve que veje Madre mía ¿Dónde está la decisión? ¿Desde cuándo no fuiste? Desde siempre No, ya Es la coña Ya me has matado el chiste Medero Toma He besado las patatas Que estaban aquí sembradas Aquí plantan patatas Sí, eso es desde cultivos Aquí En el sofá tú En el sofá Digo yo que estos sofamosos Tú Tenerlos ahí Aparte de que se llenan de agua Debe ser una porquería Tú a la hora de sentarse De mierda Una coña de lo de mierda Chico Después de eso, ¿vale? Te sientas y dices tú Joder, qué asco, ¿no? Me cojo de todo Vale, aquí Vale, al alfalo del gordo Vamos al pie gordo, ¿no? En el faro creo que también hay una, ¿no? Claro, por eso vamos No hay faro Más con la casa del faro Del farero Pero no sé si está en el faro O en la casa del faro Porque según esto Es en la casa del faro No en el faro En la loca En la loca, ¿teis? Aterrizar en la loca La amiga de Trevor Sabes que aquí hay una bicicleta rota, ¿no? A ver, a ver si luego No podemos bajar de aquí Digo, subir Mira la bici Mira la bici, ¿teis? Mira lo que has hecho tu bici Esto es un pin para ti, ¿eh? Yo no lo perdonaría para nada Vamos a ver cuánto ¿Seguro? Sí, yo creo que está aquí En la calabaza Sí Lo he pillado sin querer La caseta del perro ¿Cómo se llama el perro? ¿Sabéis que las calabazas estas se rompen? Mira, Ray, mira Mira el nombre, sí lo sé Mira el nombre de esto Mira el nombre del perro No lo vas a ver con eso ¿Sonky? Con el Shonky, ¿no? Shonky, sí, Shonky ¿Shonky? Ya va a hacer la gra... Ya ha hecho la graza Bien En realidad Bien Yo ya es que ni me acerco a ti ya por eso No, pero a ver, realmente... Recojame, anda Ah, ahora Coña Una coña con este tío Recojame, recójame, tú A ver si me ves Soy una figurita, ¿teis? Sí, sí, sí Espérate Voy a cortar el césped Nada, sube Ha hecho la de Fortnite A ver Es más malo A ver, ¿dónde? Vale Hay una... Aquí que la vamos a pillar ahora Luego subiremos, subiremos y subiremos Esta es que esta es muy cerca, tú Esta está a pie de tiro De tiro, de pie Bien He subido de nivel He subido de nivel, yo He desbloqueado cuatro prendas Entre ellas se desbloquean las sexys Ya está, bien Toma Me plancha Perfecto Como le gusta tirarse Aquí No, no, no Eh, que me subo What the fuck Dos camiones, tú Dos barracks aquí Aquí, ¿esto por qué? Si esto no es militar No, es que hay zonas que parecen... O sea, es muy raro Sube a la peste Sube a la peste Ve subiendo a la peste Esta, una está aquí Vale No te despiste este de que aquí la has liado Vale, esta está... Me juego el pito que está aquí dentro Sube y baja y toma Pues no me juego el pito Te has jugado y has crecido Te has quedado sin él Yo creo que está aquí dentro Puede ser ¿Se puede entrar aquí dentro? No se puede entrar ni aquí dentro No, ¿a dónde vas? Se puede, se puede No se puede Se puede, se puede Bueno Se puede Ah, en la puerta, en la puerta, en la puerta El granero Vente, 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 vente Que estaba aquí haciendo el coco Ay, coño Ay, míralo ¡Es verdad, míralo! Capitán Lach ¿Cómo te lo sabías? Es que realmente la habías dejado tú ahí Una figurita tuya Sí o no Vale, necesitas traves Hoy mismo a la élite Disfruta nuestra Traves Vale Vale, pasa del aeropuerto Ok Y te vas directamente Aquí No sé si está dentro de la tienda de ropa o no Esta, esta, esta sé dónde está Esta, mira Esta sé dónde está Y luego nos vamos Dirás, ¿dónde? A casa del conde ¿Del conde? ¿Qué? A ver, espérate Mira, es que ya me lo sé yo Espérate un segundo Salto de vaya Vamos La veo, la veo, la veo Ahí dentro Esta zona, espérate No No, te he ido Cuidado Espera, voy a hacer una sorpresa Ya está, ya está, ya está Que yo no la veo rota Ya está Para ti, para ti Vale, reviéntalo tú Reviéntalo tú Si quieres, pero por Dios Está, está, está Ahí, ahí, ahí Me ha tocado Me ha tocado What the fuck A ver, vete aquí Ahí es donde se señaló Donde los locos, ¿no? No, no Esta es donde Es donde La puta morsa esa Los tipillos No te cazaré que compensas Que por cierto A mí no me ha sentado eso Porque nunca has tenido recompensa A lo mejor No, que no me ha bajado Aquí, aquí, te iba Baja, baja, baja Baja, baja ¿Te has pasado? ¿Aquí? Sí, donde has señalado Aquí O aquí Aquí, mírala Venga, reviéntalo Ah, uy Ay Como me gusta besar el suelo Hostia, tú Una birra Mía Suba, anda ¿Qué has puesto? Vale ¿Qué has hecho? Siguiente Esto está aquí Por aquí Y luego nos vamos para los humans ¿Vale? Esta creo que no la pillamos Esta la pillamos No, es una figurita Y no la pillamos Eso es lo que pillamos ahí ¿Sabes qué? Fue con el helicóptero El atrezo Que estaba ahí Ah, cierto Esta seguro que está En la... Pero baja Toma Toma Aquí la limusina Esta del DLC Aquí, aquí Aquí Cualquier no puedo subir No me digas el porqué Aquí Se sube aquí, te veis Y de aquí Se sube aquí Bueno, yo lo he hecho más épico Se le cae una cosa ahí, sabe Corriendo Yo lo he hecho más épico Venga, rollo curioso Me importa mucho el hangar Ahí se dejó Dale, human fails Los humanos La humana Los human fails Tal que en ese punto es asqueroso Ahí, ¿sabes? Ahí va Con el balón en los pies Con el pelo en los pies Premio pasajero O pajero O... Pasajero ¿Estás seguro? Sí No, el premio es que estoy seguro Las figuritas Tienes que estar Teis Ya me acuerdo ¿Por dónde se sube para las letras? Eh... ¿Qué letras? A ver Hay unas letras que pone Algo ¿Sabes? Hay unas letras aquí, Teis Pues está en las letras Anda, súbete al helicóptero A los copos Mierda, me he caído Ahí está, en la U Tu madre En la H, cheto En el logo de la compañía No, en la U No, no, no Aquí, en el logo de la compañía En la U Ahí está Esta no es una U Aquí La primera letra, tea Es el logo de la compañía En la U, Teis Míralo ¡Qué U! Ni qué hostia, Ray Aquí la he cogido yo Yo... Yo... Yo en el logo, yo en el logotipo En el U a mí me ha aparecido En la U, toma Me he caído Yo en la... No, al principio En el logotipo Coño Yo la he pillado en la U Estaba en la U Y luego si quieres lo ves en mi vídeo Nada, tú lo ves también Tú ves también donde lo he visto yo Lo he visto en el logo En la U De la U De la U, hostia Me he caído en el logo Luego Huevo de magua Eh, a ver Ahí Esta... Vale, es de esta ¿Dónde está? Estaba en la U de toda la vida Luego Sí Ahí dentro Dentro de esa caseta Bueno, espérate aquí No voy a hacer No voy a hacer lo que pienso hacer Yo me tiro Porque va a tardar media hora No, media hora no Como se me pete Después me echa la culpa ¿Ah, no? Pues no Es yo petalo, peta ¿Hasteis? O sea... Pues ya está Pues yo me tiro Lo hago con el recaudo Pétalo, petalo, peta Peta, peta Peta, peta Peta, peta Bueno, a ver Vale Creo que nos falta una Que está tal que Aquí No sé, Beth Vamos a ver Esta... No la hemos conseguido ¿Sabes? No la hemos conseguido Efectivamente Yo no tengo que hablar Con el cabrón del Trevor Yo no voy a hablar Con ningún brincado esto Realmente No, solamente con Lester Pero que con el Trevor Hay mucha gente Que de años jugando Y no tiene ni eso Ni lo de Trevor Pillado Realmente No No Está en una barca Mugulosa Que hay Vamos ¿Desde qué parte realmente? Joder, Ray Hay una barca Por ahí No vengas a donde Estoy yo Está por ahí Está por ahí Lo deshace Vale Un caddy Un caddy Un caddy Últimamente Veo la barca La barca Mugulosa Aquí Joder ¿Cómo cojones? Espérate Ah, no Es que aquí había truco Ya está Espérate Un duro rival Eso de la puerta Sí, las puertas Un duro rival Joder Ya empezamos Ya empezamos Hay que saltarla También puede saltar la puerta Y todo Pirota tú Porque ahora ya Creo que las tenemos Ya todas Para irnos allí 95 Yo tengo 95 Y yo también Vale, te apunto Vale Tú ya están directamente Todas aquí Si no, hay mal No sé que no hay que ser Más equivocada Y me hemos saltado alguna Espérate Las 5 todas están ahí Espérate Teis, teis, teis Hemos pillado esta de aquí Mira Una que está por aquí A ver, un momento Un momento Me suena que no Vamos a confirmarlo Me suena que no Esas también están dentro De una caseta Me suena que no Vale Porque final Final que hay 3 Si, 96 7 8 9 Y aquí no hay ninguna ¿Cuánto allí había? Aquí abajo Aquí abajo Hola, aquí me dice la mierda esta Calla, hombre Borra Ahí está Ahí está Es que si no No hemos saltado alguna Porque como no hay que nos saltado alguna La hemos cagado 96 96 Es una que había 3 allí Pero no estamos seguros A ver Estamos siguiendo tu orden Como estás viendo esa imagen Vamos Es que me suena que no hemos ido esta aquí A esta no No hemos ido Pero para nada O sea, esta me la he saltado yo Nada, que dónde está Aquí Te lo dije ¿Ves? Te lo dije Te lo dije Ahí, la siguiente Porque nos siguen faltando una, ¿sabes? Vale Un momento Puta Hijo de la grandísima Míralo Cuidado con el tren Hijo de la grandísima Hijo de la grandísima Tú Aquí Debajo de la silla De la mesa Hijo de puta Ahí dentro Hijo de puta Nada, ahora ya está Joder Ala Solucionado Venga Vaya 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 La mierda ya Menos mal Que lo hemos completado Hoy Menos mal No quiero hacer otro vídeo De dos segundos de mierda Para artillar esta puta mierda Menos mal No es mal que luego lo voy a recortar Subo a nivel Menos mal Menos mal que me tienes a mí Que me acuerdo yo de las zonas Sí, bueno Sí, bueno Pero realmente A esa ya me sonaba A caquita Digo Sí, sí, sí Que está muy al lado del este Sigue Túnel Tal Guiño Guiño Hostia Aguento Chacho ñorda Tú Vale Ahora es la Ay, mi madre Tú Qué puta risa No es mal que voy a recortar Un poquito Recorta ahí Esos dos minutos Casi Bueno, dos Dos Esa media hora Que me estaba ahí Buscando en el mapa Vale La primera Es la del La del rojo Y la otra La última Es la del La de la cabina Hostia Hostia Limón Hostia Melones Limones Mierda Ay Joder Ay Ay Ya me estaba dando A mí la penada Yo estaba sacando Ya espuma Por la boca A ver Pilla ese al vuelo No, está ahí Está ahí Ya se ve Vamos ahí La número 99 Y la otra está En la puerta de esto En la cabina esa ¿O te vas? A bajar un poco Que tenía calor Ah Ahí dentro En la cabina esa Esta cabina Ahora en la otra Eh No voy a pirar Se lo puedo confirmar Yo ahora Te lo voy a decir Ahora No, pero no aterrize ¿Sabes? Para luego Coger y Tiene que subir Otra vez No Aterriza Aquí no está Bueno Porque está en la otra puerta Voy Baja Que voy Vale, hombre Sube, anda A ver A ver Aterriza Suavemente Vale Vale, sí Está aquí Pogo está aquí Venga Baja Yo subo Ole Las 100 figuritas de mierda Nos han dado Vamos Venga, sí No, a mí no A mí tampoco Hay que recogerla Sube Es tú, Ray ¿Me has hecho el sitio de transporte? Señálame la tienda de Pogo Que yo sé no me la sé de memoria Y siempre que voy me cabreo Aquí Tuguitas de Pogo Y su madre Y su pilla Y su abuela Y su nieta Y su vecina Y la santísima Que le parió Dios mío Al fin Quedaran los naipes Sí, bueno Eso ya mañana Son y 37 Y a ver si lo podemos conseguir Todos De una puñetera tirada ¿Sabes? Ya, ya Y si no Pues 25 y 25 Sí Ay, Jesús Jesús, María y... Y José Cuatro nuevas mierdas bloqueadas Dos mierdas figuritas Que he fallado, tío Cuatro nuevas mierdas Para quitar Jesús Cuidado, cuidado Pogo, cabrón Pogo Y el ladrón Nunca pillaremos entonces al ladrón ¡No! ¡Pero joder! ¿Eres tú? ¿Qué tal? Yo voy a gran velocidad Y desciendo No, no, no No te he dicho a ti Es que cinco horas Para abrir para caído O sea, se tira Y uno está planeando Está disfrutando del aire Y ¡pum! Me he caído ¡Joder! Subtía Bien, por fin Me quito la mierda esta De la mochila Pogo, cabrón Joputa Subtía Espera que voy yo ahora ¡Vamos! Los pectorales tengo ahora Ropa Son 50.000 Bueno, y lo que hemos conseguido Por segurita ¡Oh, hombre! 100.000 en total ¡Toma! Más fuertes ¡Ven, Capitán Lach! Antes de faltar El pelillo El pelillo ¿Tú dónde estás? No te veo Teis Hola No te veo Aquí Hola, 50.000 Hola, Teis Puto Oye, ¿qué pasa con el pelillo Con el pelillo Que se rapa que tiene? No sé Vamos, el equipo Vamos a ponernos El pelo Nada que hay para enseñarlo Y tal ¿Vale? Pelucaría Aquí Sí, está aquí al lado No, eso no era Nuestro amigo Neymar Tío Vamos a Ah, el amigo El amigo del Robert Amigo del Robert, tío Ah, aquí Ahí, hombre Hay que ir No, no, no Me confundí Nada, nada Nada, nada Y siempre la misma En curas baratas En curas baratas Y mugrosos Bueno Sí, amigo del Robert, tú Toda la vida Sí Por cierto, lo voy a dejar Me de viaje Estás hablando Ya tengo Vamos Neymar, cabrón A ver Peinado Madre Aquí va De forma imponente Ahí, ahí, ahí Ya se pone ahí delante Madre mía ¿Cómo se pone? Madre mía Lo notas, ¿no? Madre mía Ahí, ahí Yo no sé Ahora voy yo La furia Blackman La furia del lag Bueno, y este peinado Como veis Uy, mentira Peinados abajo en todo Se nos suba El peinado El número 40 No, el número 40 Yo no me lo voy a poner Ya tenemos ahí A ti De prueba, ¿sabes? Yo no me lo voy a poner Es gratis Siempre va a ser gratis Y ahí se queda Ha tomado por culo Yo me lo voy a quitar ya el peinado, tú A mí me están dando esta carcoma Y no soy de madera Y me están dando carcoma Tenerlo ya esto, tío O sea, para una mujer esto no, ¿sabes? Para un hombre me parece estupendo Pero para una mujer, ¿sabes? No, 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 no Menudo pecho O sea Va a ser travesti, tío Sinceramente, va a ser travesti Hostia, mi ropa original La sabes, tío, dónde se fue A tomar por culo, Tessa A tomar por culo Joder Mígate, sube Nos vayamos al apartamento A quemarnos de ropa Vamos Venga, Adel Venga, Adel Tenta de ropa No, 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 no